¿Por qué es tan mal decir lenguaje de señas? Hay una diferencia entre lenguaje y lengua. El lenguaje es la capacidad innata que tiene la persona para expresarse de distintas modalidades posibles, como ser la escritura, lo visual, lo artístico y el habla. En cambio, la lengua, propiamente hablando de la lengua de las personas sordas, que es la lengua de señas, es el idioma propio de estas personas, que está compuesto, por ejemplo, de una gramática, del movimiento corporal, de las expresiones faciales, tiene muchos elementos que la componen, no es aleatorio. Tampoco la lengua de señas es universal, cada país tiene su propia lengua de señas. Gracias.